Bueno, si no lo entendiste, te lo explico en cuatro pares. En vivo, en un programa, y no era mi amigo. Entonces, eso sí me molestó. Y cuando yo le tiré la cachetada, se la tiré, pero tampoco es que le haya reventado la cara, ¿no? Se la tiré. Y me miró y me dijo, no me dolió, me dio morbo. Eso, sabrás que como te está causando a ti desde acá, me salió el cachetadón y le reventé la cara. Y se la reventé de verdad. Le tiré el cachetadón bien fuerte que le quedó marcado toda la cara y Fabio no me habló por mucho tiempo. Hicieron todo un escándalo y me hicieron como que yo era abusadora y pegalona y no sé qué. Y yo dije, o sea, yo le tiro el cachetadón porque él me faltó el respeto y yo soy la mala. Ese Fabio Agostini, ¿cuándo no de picarón? Andreita San Martín avanzaba paso firme rumbo a los 50.000 soles. Y la siguiente víctima en su historial amoroso fue el ex chico reality Álvaro Stoll. Andrea, ¿estás enamorada de Álvaro Stoll? No. Verdad. Bueno, pero ¿estás enamorada o no estás enamorada? No, estoy enamorada. ¿Qué pasó ahí? Álvaro ha sido mi amigo desde mi venida tarde, lo conozco desde ahí. En realidad, digamos que hace poco lo empecé a ver porque fue invitado al programa donde trabajaba y empezamos a salir. O sea, empezamos recién a salir. Y salen las fotos en la revista de Mali. Pero en realidad, para serte sincera, que yo en este momento me enamore de alguien, la veo difícil. Viene la pregunta 15, pero no la voy a formular yo, así que hay que darle la bienvenida a Cristina Dubrovina, que es nuestra panelista invitada. Adelante, por favor. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estás, Cristina? ¿Qué tal? Ponte de pie aquí, tu cámara está allá. Y lee la pregunta como si fueras la conductora de este programa. Las cámaras son tuyas. Pregunta 15. ¿Te alejaste de Álvaro Stoll porque dije que es un mal padre? Ay, creo que de las arpillas somos. Sí. Verdad. Tras romper algunos corazones en el camino, la bella modelo regresó al tema Lizar Saburu. Esta vez, no para encararle sus infidelidades, ni el mal padre que fue al inicio de su embarazo. El objetivo era el secretito mejor guardado de su impresionante musculatura. Andrea, ¿le inyectaste anabólicos a Sebastián? Sí. La respuesta es verdad. Bueno, esta es una pregunta repetida que ya otras figuras de la televisión han respondido. Y siempre llegamos al tema de los efectos secundarios, las consecuencias. Valgan verdades. No es que muchos de los chicos hayan reconocido este tema, pero digamos que todo el mundo sabe que para tener el cuerpo que tienen todos estos chicos necesitas anabólicos. No es que tú vayas al gimnasio y empieces dándole, dándole, porque si no entonces cualquiera de los chicos que ves en la calle andarían con ese cuerpazo que tienen ellos. No lo consigues así. ¿Crees que Sebastián es un mitómano? Sí. La respuesta es... Verdad. Siempre hubieron mentiras en la relación desde que iniciamos, pero eran pequeñas y eran absurdas, ¿no? Mentiras blancas. Sí, mentiritas tontas. Hasta que la relación fue avanzando y ya las mentiras eran un rollazo tremendo y ya yo le decía, lo que siempre repito, o sea, por favor, analicemos. Una persona cuando no miente te puede contar la misma historia este año, en tres años y en cinco años iba a ser la misma. Pero cuando tú mientes, te enredas o la historia no tiene muchos detalles, ¿no? Es muy armadita, muy así, muy superficial. Andrea, ¿le dijiste a Sebastián que si él moría, tenías la vida solucionada? Sí. La respuesta es... Verdad. Me encantan tantas cosas, me dicen caliente por ahí. ¿Por qué era necesario que se muriera para tener la vida resuelta? Efectivamente, efectivamente, Sudana tiene toda la razón del mundo. Esta vez. Una, una. O sea, es increíble lo que acaba de pasar, pero lo que acaba de decir es real. ¿Qué fue lo que dijo cuando no lo escuché? Cuando uno está molesto, dice muchas cosas que de repente no tienen sentido. Es absurdo, es estúpido y absurdo el comentario que le puedo haber hecho en alguna oportunidad, que no lo niego. Efectivamente, se lo dije alguna vez, porque era todo ese problema cuando empezó a salir en los medios a desmentir todas las cosas que yo había dicho. Y en una discusión yo le dije eso. Le dije así, que si él se muriera, todo estaría tranquilo, porque yo podría salir adelante con mi hija sin tener a alguien que me moleste. Y que me acuse de cosas que yo, o sea, como si fuera yo la mentirosa y que me deje mal y que me diga que soy una loca y que me fastidie la vida. Pero la pregunta número 20 a puertas del fin del juego fue quizá la que más le debe haber dolido a Sebastián. Esa que entró como una estaca en su orgullo de hombre. ¿Te arrepientes de haber tenido una hija con Sebastián? Sí. Verdad. Habría que explicar, porque en algún momento tu hija va a ver este programa y puede parecer que te arrepientes de ella. No me puedo arrepentir jamás de haber sido madre. Amo a mi hija con desesperación. Pero no te puedo negar que muchas veces me sentí culpable y lloré mucho porque la veía y me sentía irresponsable. Me sentía irresponsable de haber traído al mundo a una criatura porque creo que ellos merecen respeto, amor y consideración en un momento que de repente no era el mejor para ella. Andreita aceptó jugarse el todo por la pregunta 21. Pensó que ya había pasado lo más difícil, pero no fue así. ¿Te hubiera gustado que Davis Orozco fuera el padre de tu hija? Nos llevamos las cincuentas. ¿Sí? ¿Su nombre es mío? ¿Su nombre es mío? ¿Sabes qué dice? ¿Para qué? A ver. ¿Verdad? Muy bien. Ya, venga, venga. Muy bien, gracias, Andrea. Ha sido una maldífica concursal.